Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras. En el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo. Es un asunto interno. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. El boletín de la derecha, del Reforma, ya está hablando que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad. Y ahora, pensando de que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo, porque es un periódico de conjeturas, de mala fe, de que es para ocultar información. La doctrina es esa cosa. Y esa cosa es la hipocresía. Es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad. No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar, a manos llenas. Y ahora no pueden, ni podrán. Un hombre íntegro, honesto, con ética, con moral, diría verdaderamente cristiano, no estaría defendiendo la ilegalidad, la injusticia, defendiendo el lucro, si arreglaron ellos porque eran los dueños de México y ajustaron el marco legal a sus intereses, porque los legisladores estaban a sus servicios. Modificaron la constitución como quisieron, para saquear, para robar. Bueno, legalmente pueden ellos gozar de privilegios. Pero ya hay una realidad distinta. ¿Qué no pueden ellos aceptar de que aunque por ley existan esos contratos, si a la vista de todos están robando, están saqueando, que no pueden actuar con decencia?